Dice, estudio de las posiciones relativas de dos rectas mediante rango RANGO Yo he dicho que un vector de una recta era como era UX, UI y Z UZ, ¿no? Y el otro era VX, VI y VZ con la notación mía que es mejor ¿Por qué? Porque la he hecho yo Y los puntos eran P y Q Aquí ya la he liado Esto no sé, creo que me voy a subir la cámara a la azote Me voy a hacer Cae luna llena Me voy a grabar el entrenamiento Jedi Y lo voy a subir Ah, no, no M1 no es esto, M1 es todo Las dos juntos Pues Dice que Si el rango de M Es 1 Es decir, las dos rectas Tienen el mismo vector directo ¿Sí o no? Sí Entonces Se dan dos casos Si el rango de B' También es uno Son la misma recta O sea Porque los tres son Son Dependientes R igual a S Ahora si el rango de M' Es 2 Ya son dos rectas distintas Son linealmente independientes Entonces puede ser que se corten O que se crucen Entonces el rango de B' puede ser o 2 Que en ese caso Se cortarían ¿No? ¿Sí o no? Se cortan Y cuando es 3 Significa que no pasan por puntos de esa combinación lineal Así que se cruzan O este de aquí O sea, este que parece bonito Pues me parece que con lo del Jedi Si se corre la voz Voy a sacar bastantes visitas Que con lo del Jedi Voy a sacar bastantes visitas Voy a poner traje Y me voy a poner a Vamos, lo que hago todos los días No es raro Lo hago todos los días ¿El qué? Y pues porque la gente va al gimnasio todos los días Cada uno hace su entrenamiento Unos se entrenan para hacer Yo qué sé, karateka Otros se entrenan para hacer Yo qué sé Guardia Civil Bueno Meamos Oh, este ya lo tengo yo calado Este lo tengo yo calado Mira Oh, es bueno Oh, este Tiene muy poco futuro Vamos a ver El rango de M es uno Tío Está clarísimo, ¿no? Pues esta es el doble de esta Que aún con el signo ha cambiado Y ahora, el rango de M' Tócate los huevos También es uno Así que eso es la misma recta Poca explicación, ¿no? Voy a explicarlo Vamos a ver Esta Es esta multiplicada por dos Y esta Es esta multiplicada por tres Y cambiar signo Y cambiar signo Entonces Si hacemos determinante Me va a salir cero Con lo cual el rango de esta es uno Y el del grande también Como tiene una fila que es todo cero También es cero Entonces el rango de M es uno Y el rango de M' es uno Y se da este caso Y el rango de M.